La misericordia en la vida diaria Recordemos hermanos y hermanas que la misericordia es el amor de Dios que se inclina al pecador Dios nos perdona y nosotros debemos perdonar Debemos perdonar infinitamente Jesús nos dice perdona setenta veces siete Mateo dieciocho veintidós Hermano, hermana no permita que el odio que la venganza se apoderen de tu corazón Examina, examina tu conciencia, explora tu corazón Perdona de corazón hermano Hermana Contempla a Jesús en la cruz Perdonando a sus verdugos Contempla a María Santísima En la cruz perdonando a los verdugos de su Hijo amado Perdona a tu esposo Perdona a tu esposa Perdona a tus enemigos Ama a tus enemigos Lanza un puente de amor en este tiempo de misericordia Perdona de corazón Setenta veces siete Si te cuesta perdonar Si te cuesta perdonar Pídele a Jesús y a María Santísima La gracia del perdón Incondicional Todo es posible Para aquel que cree en Dios Paz Paz